Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos aquí en un partidazo entre Nova Djokovic y Andy Murray. ¿Para qué? Para comentaros mis top 5 cosas que más ganas tengo de ver del nuevo juego Top Spin 2K25, que por cierto os dejo en la descripción lo que vendría siendo unos links de reserva del juego, mucho más barato y que además ayudan al canal. Así que abajo tenéis los links que si reserváis por ahí, aparte de ayudarme, también os saldrá más barato y si el precio baja, pues os reembolsan esa diferencia. Aparte de que siempre podéis, antes de que salga, obviamente, cancelar la reserva sin problema. Y la verdad es que la página funciona muy, muy, muy bien. Así que una vez dicho eso, vamos con el top 5 cosas que más ganas tengo de ver del nuevo juego. Y la primera, bueno, la favorita la tengo clara, la diré luego, pero una de las cosas, y ya que estamos en este torneo, porque estamos jugando con Djokovic contra, bueno, Murray jugándolo yo contra Djokovic. Y, madre mía, qué buen ángulo, va a llegar, va a llegar, y definimos, sí señor. Estamos jugando aquí en el Open the Dubin, que es la pista que se asemeja, intenta imitar a la de Gran Slam de Hierba, Wimbledon. La cual, pues, obviamente en este juego no estaba licenciada, al igual que la anterior, por desgracia, pero en el nuevo sí, y por tanto, eso es una de las cosas que más ganas tengo de ver, ¿no? Los torneos, además el modo nocturno también, con esa iluminación de nueva generación. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Y sí, le tengo muchísimas, muchísimas ganas a esas pistas, ¿no? En concreto, diría yo que Wimbledon va a apretar ahí fuerte, vale, 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 y ya está. Me cago en panina y en la red, soy muy malo. Por lo tanto con estos jugadores, dame tú a Sampras, dame tú a Rafter, colega, dame tú a nuestra amiga Carolina, Mina. Esa sí que es buena, me cago en panina. Lo dicho, no es mi pista, o sea, mis pistas favoritas de Gran Slam, pues, la principal, yo creo que más ganas tengo de ver, sería la de Wimbledon. La siguiente, a lo mejor, sería la del Luz Open, y después la de Roland Garros, la del Outenis. Es como AO Tenis, ¿sabes? La del AO, el Open de Australia, es como la que menos ganas tengo de ver por el AO Tenis y por otros juegos que ya la han traído. Entonces, es como la que menos me interesa. Vamos a bolearlo y vamos a correr. ¡Ojo que llegamos! Profunda, ya he podido meter. ¡Ojo que también llega! Vamos a buscar ahí bola profunda también. Otra bola profunda, va a llegar, va a llegar, no llega por el bote. ¡Vámonos! Vaya punto que hemos conseguido ganar, ¿no? Bastante, bastante guay. De todas formas, no es... Si bien esas pistas, obviamente, tengo muchas ganas de verlas, son las pistas top y todo el rollo, pero no sería mi pista favorita. Viene ahí el contrapié. Bueno. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por qué bien atacado, eh! No sería mi pista favorita. Mi pista favorita es... Bueno, no lo voy a decir aún. A ver si vosotros sabéis cuál es. ¿Os la imagináis o no? Diréis, ah, bueno, pues será la de Roma, ¿no? Porque es tu Master 1000 favorito, tal, tal. No, no es la de Roma. Ah, bueno, pues ya está. Es la de Madrid. Es el Master 1000 de Madrid, que además has ido allí dos veces, ¿no? Has visto allí a Spiontech, has visto allí a Nadal, a Mas Peñita. En la Copa Davis 2019, que fue mágico. Eso sí que fue mágico. Fue increíble. Con Bautista también y compañía. Y tampoco, tampoco es esa pista. Es... No es un Master 1000. Ah, pues ya está. Un ATP 500, el de Barcelona, el de México, el de... No, 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 no. Es que es una pista inventada. Eso es lo gracioso. La pista que más ganas tengo, realmente, que más ganas tengo de ver y jugar, o ver sobre todo, es la pista de los reflejos. Diréis, a ver, ¿cuál es esa? Es una pista inventada, que está en indoor, que la tenéis que conocer. O sea, si habéis jugado al Toy Spin 4 o al 3, la tenéis que conocer. De hecho, lo he dicho, en el 3 estaba y en el 4 la mejoraron con reflejos que la verdad es que se ven increíbles, ¿no? Intentamos apretar ahí la bola, vamos a jugar cruzado, intentamos defendernos, vamos a seguir jugando cruzado, a ver si podemos realizar aquí un buen paralelo, buena, y pasar al ataque. Paralelo más potente, vamos a defendernos. Su revés, da en la red, angulaco y angulaco, sí señor. Pues, lo dicho, ¿no? La pista de los reflejitos, que además es, como digo, es cubierta, no sé si es de Suiza, o sea, de Suecia, no sé, Nueva Zelanda. No tengo ni idea de dónde es la pista realmente, pero bueno, los reflejos me molan un montón y los detalles que tiene, por ejemplo, tiene unos ventanales donde puedes ver fuera que hay otra pista y se está jugando otro partido, aunque no hay bola realmente, al menos me he fijado y no veo la bola, pero hay dos tenistas que es eso, que están modelados y... Y bueno, pues están ahí jugando un partido. ¡Muere! Ahí está. Entonces, vamos a ver si puedo meterle todo en blanco, ¿eh? Estaría guay a Djokovic perder a lo mejor solo un punto o dos puntos. Voy a intentarlo también, ¿eh? Como reto, estaría guay. ¿Lo conseguiré? ¿Lo conseguiré? Ya veremos. De momento con estos reveses, pues diría que sí. Pero bueno, igual Djokovic en dos bolas más se espabila y mete un poquito de turbo. Así que luego los restos que tiene ya sabéis. Pero bueno. A ver, pasando a otra cosita que tengo muchas ganas de ver es el modo carrera. Que por cierto, aprovecho ya que voy a decir el modo carrera, me cago en panini. Suscribiros al canal porque en este habéis visto modos carreras increíbles. Aparte de, bueno, el gameplay que estáis viendo ya jugando bastante pro, invirtiéndome y de todo, ¿sabéis? Metiendo estos pedazos de puntos perfectos. El modo carrera que tengo subido al canal, ya sabéis, bueno, he jugado hasta con Kratos. He jugado con un mexicano, he jugado con otro loco que subía. Y luego al final tengo una serie que es con Carlitos Alcaraz, que es una serie completa del Trespin. Pasándomelo al 100%, incluso, o sea, incluso lo que se supone que no se pasa uno y tal. O sea, al 100% es esa carrera. Y es, como digo, una maldita locura. No, 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 no voy a subir. Ahí está. Bien, 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 bien. Me da miedo subir porque tiene el paralelo, tiene el ángulo, puede ajustar mucho el paralelo o angular demasiado. He querido cortar ahí el ritmo porque digo, me cago en panini. Está llegando a todo y se me va a complicar. Así que, bueno, el modo carrera de Carlitos Alcaraz os lo recomiendo muchísimo. Y ahora, por cierto, estoy con el femenino. Estoy con el modo carrera femenino con Carolina Mina, la cual es una jugadora de saque red, ¿no? Justo más o menos lo opuesto a la carrera que hice con Carlitos Alcaraz. Así que, nada, os la recomiendo también. Y todo esto iba a que tengo ganas de ver, como ya sabéis, el modo carrera. Porque es de las cosas favoritas. Aquí ya lo tengo. Perfecto. Es de mis cosas favoritas. Es lo que más he jugado al Top Team 4 y al Top Team 3, diría que también, ¿no? Al final son partidos gameplays normales y el modo carrera. Tiene modo carrera hasta mi madre, que tengo que el personaje y todo, o sea, de ella. Es una locura, ¿no? Entonces, ¿qué espero del modo carrera del nuevo Top Spin? Lo primero, que el ranking sea muchísimo, muchísimo más amplio. A ver si podemos llegar, no sé, a los mil jugadores ficticios, ¿no? O algo, 500 o algo así. Porque en este empezaba en el ranking 80 y era un poco patata, ¿sabe? En ese sentido. Otra cosa patata de este juego del Top Team 4, que no me convence del todo. Lo entiendo y tal, pero no me convence. Este es el tema del calendario, ¿no? De jugar y demás. Que, a ver, se dividía por quincenas. Tenía primera quincena donde no podía jugar ningún torneo. Eran partidos de entrenamiento o partidos. A ver, ahora la dejada. ¡Ihh! Ajustando demasiado. Si no, era de que falle. Luego, relájate, amigo. O sea, relájate porque luego te hago un ace. Es lo típico que hablaba y me soltaba un resto ganador, ¿sabe? Buena. Venga, buena. Vamos a meternos hacia atrás un poquito. Estamos muy pegados en la línea. Ahí está. Vale. Tranquilidad. Angulamos. Y esa ya no llega, chaval. Es que vaya, vaya locura. Madre mía. Pues un 3-0 que le he metido, ¿eh? Un 3-0. Vamos a por el siguiente 3-0. A ver si lo consigo. Ya sabéis, más se va a disfrutar. Experto. Y desbloqueando aquí la ropa de Murray. Que, bueno, ya sabéis que este juego lo estoy emulando en PC. Y más que nada porque, bueno, lo tengo en Playtest, lo tengo en Xbox. Me cago en Panini. Lo tengo en todos, ¿no? No lo tengo en Wii porque no tengo la Wii. Bueno, de hecho, sí. Mentira. De hecho, me pillé una Wii hace mucho tiempo. Y lo pro... No, mentira, mentira. Me he confundido. Me he confundido con la Play 3. Nada, nada, nada. Eso es lo que tengo en la Nintendo Switch. Y la Wii no la tengo, no la tengo. Me he confundido. Madre mía. Me he confundido con la Play 3 porque probé el pack este de jugar como con el Joy-Con este raro. Que es un mando como especial. Yo que sé. Una rayada que no iba muy bien, la verdad. Pero bueno. Lo dicho. Del modo carrera, pues estaba dividido el calendario por quincenas. A ver si podemos defendernos un poquito contra pie, ¿no? Buscamos que se vaya muy al pasillo. Ahí está. Y ahora ya vendría el ganador. Perfecto. En el calendario tenían la primera quincena donde jugabas partidos de entrenamiento o de marcas o cositas así. O en SAC el Mamoncio. No se puede hacer ahí nada. Y la siguiente quincena eran torneos. ¿Qué pasa? Que esos torneos no estaban bien puestos en el calendario. Estaban todos para elegir en esa quincena, etcétera. Entonces, pues fastidiaba un poquito. Vaya golpe basura. Este muchísimo mejor. ¡Ojo! Que llega. A ver el cansancio. A ver el cansancio, ¿eh? Esa ya no ha salido tanto, amigo. Bueno. Pues eso. El modo carrera le tengo muchísimas ganas. Sobre todo también a lo que pueda hacer del... No sé. De lo que ya han hecho, ¿no? Con el NBA, por ejemplo. El tema de ese modo carrera. Con el jugador. Que se puedan comprar entrenadores. A ver las nuevas habilidades que tiene el juego. Ya sabéis que el Tekken 4 contaba con 30 habilidades. Entiendo que las mantendrán. Ajustarán algunas. E incluirán otras, ¿no? A ver si incluyen 10, 15, no sé. Una salvajada. Estaría guay. Y molaría un montón como ese ángulo que acabo de realizar. Muy bien. Y bueno, yo creo que más cositas del modo carrera. Que decir, pues, no sé. Es lo típico, ¿no? De poder comprar. Poder gestionar un poquito más a tu jugador. El tema de los niveles. Pero también en la economía, ¿no? No solo los niveles. Los fans que puedas tener. Sino también. Eso, ¿no? El tema económico. De poder comprar entrenadores. Poder comprar ropa. Y cositas así. Molaría. Molaría hasta poder crear una academia. Pero eso ya sería demasiado. Así que, bueno. Pasemos a otra cosita que tengo ganas de ver. Sin duda, el modo carrera es la favorita. Pero luego hay cosas como el online, ¿no? Tengo bastante ganas de ver qué tal va a ir el online. El cual, pues, ya sabéis que tiene... Mierda. Que tiene modo cruzado. O sea, cruzado online. Con lo cual, el de Xbox va a poder jugar contra el de Play 4. Contra el de PC. Vamos a angular ahí bastante. Y apretamos ahí un poquito. Va a llegar. Y... ¡Ojo! Bien. Bien, bien, bien. Bien esa flojita. Sacamos puñito y todo. Así que sí. El online. Sobre todo en cuanto a ver cómo funciona. Espero que... Buenos servidores. Y... A ver el tema de torneos y ranking. Tengo ganas de ver si hay torneos y ranking individuales. Por ejemplo, para solo masculino. O solo para femenino. O solo para... 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 ¿Cómo decirlo? Mixtos. Me gustaría que haya mixtos. ¿Vale? Que haya... Que puedas hacer de todo. ¿Vale? Que puedas crearte un torneo completamente personalizado. Vale, vale. ¡Ojo! Que ha sido de línea. Que ha sido de línea, Jokovic. Creía que se iba fuera. Creía que se iba fuera esta bola. Mírala. Línea por fuera, el desgraciado. Bueno. Eh... Aparte, bueno. Online. También me gustaría ver el tema de los dobles. Problema. Han comunicado de que en principio no va a haber dobles. Y que intentarán traerlo más adelante. Creo. Así que, bueno. Espero que lo traigan más adelante. Porque me parece que el T5-4 contaba con eso, ¿no? Se podía jugar dobles online. Me parece. O a lo mejor eran dobles de que tenías que estar dos personas físicas en una misma consola. Contra otros online también en la misma, ¿sabes? Física. O sea, cooperativo, por así decirlo. Do cooperativo contra online cooperativo. Eh... No sé si me he explicado bien. Pero bueno. Así que veremos. A ver. Pero sí. El online tengo muchas ganas porque... Madre mía, colega. ¿Qué es eso? Y Murray llega. Eh... Me está igualando, ¿eh? Me está expoilando. Y Lopovic. Vamos a tener que tirar de Ace. Pues no. Además me podría haber metido un... Un resto ganador de los suyos. Que da... Que da bastante miedo. Se me ha escurrió el mando. Me cago en todo. Vale. Buen ángulo. Y... Buen ángulo también. Llega. Llega, pero... Subo. ¿Qué dices? Nada, nada, nada. De locos. Espero que se le iba fuera la bola. Me cago en Panini. Y... Y... Vaya puntaje que ha hecho aquí Lopovic. ¿Cómo llegar? Y ya es imposible, tío. Me cago en Panini. Me ha dejado... Vamos, me ha dejado Mudo. Me ha dejado Mudo el Mamoncio. Bueno. Mudo me va a dejar... Uf, chaval. Al cuerpo. Vamos. A ver si podemos apretar aquí. O encontrar algún buen ángulo. Como ha hecho él. ¡Corre! ¡Corre! Buena. Uf, se invierte derecha. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pena! Creía que la pillaba, tío. Creo que no he seleccionado el botón adecuado. Si no, me parece a mí que la pillaba. Al final... Me quiere... Me quiere romper, eh. Pero eso. Tengo muchas ganas de jugar online con vosotros. Con los que obtengan el juego. Link en la descripción de la reserva. Por cierto, de nuevo. Y suscribiros al canal. Que es que no suelo decirlo. Pero ya... Lo doy por hecho un poquito. Y realmente hay un 70 o casi 80% que no está suscrito. Que ven los vídeos y demás. Yo no sé por qué cuesta tanto suscribirse al canal. De verdad, eh. Tío. Suscríbete porque si te gusta este tipo de juego. Le he dado. Pero se me va fuera. Me ha hecho break. Me ha hecho break. Madreta sea. Bueno. Vamos a ello. A ver si podemos... Devolver el break. Me cago en panini. Vamos. Vamos. Y quería yo perder pocos puntos. Pero eso. Online con vosotros tiene que ser bastante guapo. Ahí en directito también. O por Discord incluso. Eh... Mola. Eso va a molar muchísimo. Otra de las cosas que tengo ganas. Por supuesto. Y esto ya sería para terminar prácticamente. ¿No? Esta ya sería la cuarta. ¿No? Podríamos decir. Que es eh... La jugabilidad. Uf. Es que me... Es que a los pies es el de gracia. Bueno. Vamos a ir moviendo la bola. Complicado, eh. Jugar en experto mientras comentas. Contra Djokovic. Es muy complicado. Llegamos a todo. Porque soy la leche. Vámonos. Saca ángulo. Saca ángulo. Nos invertimos. Y pelotón. Eh... La cuarta cosita. Pues sería el gameplay. ¿No? Que es lo que estáis viendo. Eh... Ya sabéis que el gameplay es muy importante en un videojuego. Para mí es lo más importante de un videojuego. Luego vendría quizás el sonido y animaciones. Pero el gameplay. ¿Cómo se siente jugarlo? Me cago en todo. A lo mejor llegaba. No lo sé. Me queda un poquito más parado. Porque digo. A lo mejor me la cruza. Buscando el contrapie. Que es muy... Es muy suyo. Pero no. Vamos a ver si podemos hacer algo. No me están saliendo ahora bien los golpes. No voy a subir. Buena. Sí, señor. Ahora sí me ha salido bien. En angulito. Necesito concentración. Al final me está poniendo un poquito más complicado de lo que esperaba. El gameplay. El gameplay es muy importante. Y por suerte. Este juego copia. Pero copia. Literalmente. Al top skin 4. Lo cual para mí no es malo. Al contrario. Es muy positivo. Ya que los otros juegos han intentado copiarlo. Pero claro. No tenían el código. Ahí está el tenis world tour. Entre otros. Que bueno. La jugabilidad es una patata. Cada uno han sacado cosas interesantes. Y cosas que bueno. Son mecánicas novedosas. Y que pueden estar muy bien. Pero que no lo... Pero que no funcionan por el gameplay. No funcionan por la jugabilidad. Al fin y al cabo. Así que. Tengo muchas ganas de ver la jugabilidad. Con lo dicho. Las nuevas habilidades que pueda haber. La IA. La dificultad también. Vale. A ver como es. A ver si es más inteligente. Y aprende un poquito de ti. No creo. Yo creo que se mantendrá. Habrá niveles de dificultad oculto. Espero que sí. Eso también molaría. La verdad. Vamos. ¿Sube el paralelo? No. No hay paralelo. Muy bien. Y nos aplaude ahí. Porque lo hemos hecho bastante. Bastante bien. Y ya por último. Diría que. Después de la jugabilidad. Aunque no lo he dicho en orden. Lo primero sería el modo carrera. Como ya he dicho. Luego creo que la jugabilidad. Sí. Y luego el tema de las pistas. Como ya he comentado. Luego sería el tema del online. Y por último. Pues. Por supuesto. Tengo ganas de ver. Realmente. Los gráficos. Que tiene el juego. Ya que bueno. Estamos diciendo. Las texturas son muy malas. No sé qué. No sé cuánto. No están tan bien. Madre mía. Colega. Lo que llegas. A ver si podemos ganar este punto. Con ese pedazo de revés. Pues claro que sí. Madre mía. Lo que hemos defendido. La desesperación de Novak. La desesperación de Novak. Por supuesto. Quiero ver. Gráficos reales. Gráficos. En ordenador. En 4K. Bien jugados. Buenos gameplays. Vale. Que la gente no sabe jugar bien. Y obviamente. Si no saben jugar bien. Pues no aprovechan las capacidades. Del. Del juego. Vale. No aprovechan bien las animaciones. No aprovechan bien. Ese estilo. Que se vea. Y que entre por los ojos. Aparte de que. Gráficamente. Está. También. No gráficamente. Pero. Está muy mal capturado. El juego. Vale. Los gameplays que se han visto. Están a baja resolución. No están a 4K. Por lo general. Y la tasa de bitrate. Es bastante lamentable. Entonces tengo muchas ganas. De probarlo. No tengo Play 5. Así que. En Play 4. Sacamos. Levantamos la raqueta. Porque. Hemos conseguido ganar. Y hemos desbloqueado. El atuendo. De Murray. Que no sé si lo comenté al principio. Pero. Ese era el objetivo del vídeo. Aparte de contaros un poquito. Pues. Ese top 5 cosas. Que. Más ganas. Tengo de ver. ¿Vosotros? Que es lo que más me ha interesado. Os voy a enseñar ahora. El nuevo equipamiento. De Murray. Creo que era azul. No me acuerdo. Obviamente. En Play 3. Lo tengo desbloqueado. En Xbox también. Pero en PC. No. Me pasa el juego. Como creo. Con todo eso. Completamente. Es una locura. El caso. Que. Que sí. Que quiero ver bien esa iluminación. Quiero ver bien esos equipamientos. Esos equipamientos. Yo voy a decir. Esos gráficos. Reales. En Ultra. En 4K. A 60 FPS. Podemos ver las estadísticas aquí. A ver cuántos puntos ganado. Mira. 28 a 11. Errores. No forzado. 1 y 1. Golpe ganador. 25 a 9. Dos de faltas. En la red. 3 de 5. Ganado. Bueno. Algo es algo. Y 3 de 3 puntos. De break. Ganado. Ni tan mal. 21 minutos. De locos. Y vámonos. Que nos vamos. A ver. Que ropa tiene. Murray. Que no voy a dejar ahí. Con las ganas. Vosotros. Por cierto. Aprovecho. Dejadme comentarios. Que opináis. Os dejo también. En el twitter. Ahí abajo. En la descripción. Que es importante. Que me sigáis ahora. Por ahí. Bastante importante. Luego ya. Podéis dejarme de seguir. Pero al menos este mes. Seguidme. En serio. Modos de juego. Sí. Modos de juego. Vamos a exhibición. Y vemos aquí. El de Murray. Vosotros. Hay algo. Que tenéis. Muchas ganas de ver. Del juego. No sé. A lo mejor. Los pases estos. O los DLCs. A lo mejor. Hay alguno. Que sea. Con los DLCs. Porque únicamente. Lo que le interesa. Son. Sí. Azulita era. Lo único. Que le interesa. Es el online. Aquí cada uno. Yo soy más de. Modo. Carrera. Y sobre todo. De partidos. De exhibición. ¿No? Al final. Pero bueno. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Espero que os haya gustado. He intentado grabar este partido. Y a la vez comentar. Algunas cositas. No sé. Si os mola. Dejad un buen like. Podéis comentar también. Qué más queréis que traiga al canal. Un saludo. Muchas gracias por verlo. Suscribiros. Y hasta más ver. Adiós.